La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos envió una carta a los legisladores indicando que está lista para iniciar el proceso con el que se activará el juicio político contra el presidente saliente Donald Trump. Ya son dos los senadores republicanos que se unen a los demócratas pidiendo la renuncia del mandatario al considerar que incitó el asalto del pasado miércoles al Congreso. Por el que se han abierto al menos 25 casos por terrorismo doméstico. México confirmó el primer caso de la variante británica de COVID-19. Se trata de una persona que se encuentra en el estado de Tamaulipas, en el norte del país. Con ello, México se convierte en la cuarta nación de la región en identificar contagios con dicha mutación. Tras localizar las cajas negras del avión de pasajeros que se estrelló este sábado con 62 personas a bordo, las autoridades indonesias indicaron que es posible que la aeronave se haya partido en pedazos al impactar contra el mar. Los restos de los fallecidos están siendo recuperados, al tiempo que expertos toman muestras de ADN de los familiares de los viajeros para su identificación. Gracias por continuar con nosotros aquí en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Comenzamos el informativo en Estados Unidos. Un segundo senador republicano se ha unido al llamado para que Donald Trump renuncie a la presidencia antes del 20 de enero. El mandatario estadounidense se enfrenta a la posibilidad de ser sometido a un nuevo juicio político tras ser señalado de haber incitado a la insurrección por la toma del Capitolio. Justamente este domingo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se declaró lista para activar ese segundo juicio político. Marina Sardinha nos amplía. Los demócratas presentarán este lunes ante la Cámara de Representantes una resolución para pedir al vicepresidente saliente Mike Pence la invocación de la enmienda 25, a quien le dan 24 horas para contestar. De no hacerlo, los legisladores demócratas pasarán a activar un juicio político contra Donald Trump, según la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi. Al proteger nuestra Constitución y nuestra democracia, actuaremos con urgencia porque este presidente representa una amenaza inminente para ambos. A medida que pasan los días, se intensifica el horror del continuo asalto a nuestra democracia, perpetrado por este presidente y también la necesidad inmediata de actuar. Cada vez son más las voces republicanas que se unen en repudio al presidente saliente de Estados Unidos. El domingo, Patrick Toomey, senador por Pensilvania, se convirtió en el segundo republicano en pedir la renuncia de Trump por incitación a la insurrección. Bueno, creo que la mejor opción para nuestro país es que el presidente renuncie y se vaya lo antes posible. Reconozco que puede que no sea probable, pero creo que sería lo mejor. No parece que exista la voluntad o el consenso para ejercer la opción de la enmienda 25 y no creo que haya tiempo para hacer un juicio político. Quedan diez días antes de que el presidente se vaya, de todos modos. Creo que lo mejor sería una renuncia. Toomey se suma así a la senadora por Alaska, Lisa Murkowski, que ya había hecho lo propio, y a otro senador de Nebraska, Ben Sass, que dijo que consideraría los artículos de impeachment si la Cámara los aprueba. Tras recibir una aleada de críticas, la Casa Blanca hizo ondear la bandera a media asta, cinco días después de la muerte del oficial Brian Sicknick, que el domingo fue homenajeado por sus compañeros. Una encuesta de ABC News e Ipsos revela que más de la mitad de los estadounidenses quieren que el presidente abandone el cargo antes del 20 de enero. Hablamos ahora de COVID-19 y vamos a México, que se convirtió en el cuarto país de América Latina en confirmar la presencia de la variante británica de COVID-19 en su territorio. Las autoridades informaron que se trata de un viajero internacional que llegó al estado de Tamaulipas. Desde Ciudad de México, nuestro corresponsal Mario Carbonell nos da más detalles. En el norteño estado de Tamaulipas registró la presencia de la nueva cepa del virus SARS-CoV-2, conocida como B117 y que aqueja al Reino Unido. Se trata de un hombre de 56 años que llegó a la ciudad fronteriza de Matamoros el pasado 29 de diciembre procedente de la Ciudad de México en un vuelo internacional. Así lo confirmó la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, quien aseguró que de manera inmediata se aplicó el protocolo sanitario al personal de tripulación y a los pasajeros de ese vuelo, pero las pruebas resultaron negativas. México no tiene ningún tipo de restricciones para visitantes extranjeros, ya sea por trabajo o para turismo. Este contagio con la nueva cepa se da en un momento en que la pandemia está en su punto más complicado y cuando la Ciudad de México y el Estado de México han prolongado el color rojo del semáforo epidemiológico por la saturación hospitalaria. El país acumula más de un millón y medio de casos positivos confirmados y supera las 133 mil muertes. Vamos a Israel porque el gobierno anunció que a solo tres semanas de iniciar la campaña de inmunización, el 20% de la población ya recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. El porcentaje equivale a 1,8 millones de personas. Las autoridades explicaron que este domingo se empezó a suministrar la segunda dosis al personal sanitario. Entre tanto, las autoridades sanitarias de Japón detectaron una nueva variante que aparentemente sería distinta a las identificadas en Reino Unido y Sudáfrica. Se trata de dos hombres y dos mujeres que regresaron al país provenientes del Amazonas brasileño. Tres de los contagiados mostraron síntomas como dificultad para respirar, fiebre y dolor de garganta. Cambiamos de tema y vamos a Indonesia porque en menos de 48 horas las autoridades encontraron las cajas negras del avión comercial que este sábado se estrelló en el mar con 62 personas a bordo. Ahora la investigación se centra en recuperarlas y en continuar la búsqueda de víctimas y de las partes más grandes del aparato. Según expertos, la aeronave pudo haberse partido en pedazos al impactar contra el mar. Un bote de rescate para parte de los restos del avión comercial de la aerolínea Rihui Haya. Su vuelo SJ-182 dejó trozos metálicos y restos humanos que están siendo examinados dentro de una gran operación de búsqueda y salvamento. Un equipo de buzos ha ido recuperando los escombros a una profundidad de 23 metros en el mar de Java, frente a la costa de Yakarta. Si bien, el cómo y el porqué de esa caída espera responderse con la información de las cajas negras ya localizadas. Las señales emitidas por las dos cajas negras están siendo monitoreadas continuamente para que podamos marcar sus coordenadas. Con suerte, pronto podremos recuperarlas y enviarlas al Comité Nacional de Seguridad del Transporte. Su investigación ha sido ordenada por el presidente indonesio Joko Widodo, quien ofreció condolencias a los familiares. Yo, en nombre del gobierno y de todo el pueblo indonesio, expreso mi más sentido pésame por esta tragedia. Estamos haciendo todo lo posible por encontrar y salvar a las víctimas. El sábado, la tripulación del Sriwijaya Air perdió el contacto con la torre de control cuatro minutos después del despegue en Yakarta. Rumbo a la ciudad de Pontianak, 62 personas iban a bordo del Boeing 737-500 de 26 años de antigüedad, que, según el director ejecutivo, estaba en buenas condiciones. Indonesia tiene una larga historia de accidentes aéreos. El último ocurrió en 2018 y también involucró a un Boeing, aunque del modelo 737 Max. 189 personas murieron entonces cuando el vuelo de Lion Air se hundió en el mar de Java. Un vuelo que puede considerarse un caso aparte, ya que se debió a problemas del modelo y no de una deficiente supervisión de seguridad. Finalizamos en España porque la tormenta Filomena sigue golpeando el centro del país. Aunque el aeropuerto de Madrid ha retomado gradualmente sus operaciones y se confirmó la entrega del próximo lote de vacunas, ahora la tensión se centra en el frío extremo que se prevé para los próximos días. Veamos más detalles en el informe de Alba Santana. Filomena sigue dejando estragos en España. Con el avance del temporal, se espera el cese de las nevadas y la llegada de una ola de frío con temperaturas que alcanzarían los menos 10 grados centígrados. Tras una reunión de emergencia, el gobierno informó que se cumplirán con los plazos de vacunación contra el COVID-19 como estaba previsto. El aeropuerto que podemos decir que podría ser un poco más preocupante es el de Barajas, pero está previsto que en la madrugada de hoy, en la madrugada próxima de lunes, pueda aterrizar un vuelo con las dosis de esta semana y que podamos y tomamos todas las medidas precisas para, evidentemente, su distribución posterior en los centros sanitarios en las comunidades correspondientes. El aeropuerto de Barajas, cerrado desde el 8 de enero, reabrirá gradualmente y se prevé que lleguen varios vuelos con alimentos y vacunas a las zonas que han quedado aisladas por el temporal. Ahora, el gobierno advierte de la importancia de seguir con las indicaciones para enfrentar la ola de frío. No debemos bajar la guardia. Mantengamos la alerta y previsión ante la llegada mañana de la ola de frío. Sigamos las indicaciones de los servicios de emergencia y evitemos los desplazamientos. Por nuestra seguridad y para garantizar los servicios esenciales y el abastecimiento. La tormenta deja hasta el momento cuatro personas muertas, así como el desabastecimiento de alimentos en supermercados y una fuerte reducción de la movilidad. A ustedes, muchas gracias por acompañarme en esta jornada. Pueden ampliar toda la información en nuestra web france24.com. Volvemos en breve con más noticias.